El movimiento democracia y miembros del exilio cubano realizaron una manifestación en el consulado de México aquí en Miami para pedirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una postura más firme contra la dictadura castrista. Orián Brito estuvo allí y nos amplía. Hola, muchas gracias. Además de condenar las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que respaldan a la dictadura castrista, el exilio cubano hace una nueva exigencia en esta manifestación al presidente Joe Biden. Para el líder del movimiento democracia Ramón Saúl Sánchez es preciso que el presidente Joe Biden se reúna próximamente con miembros del exilio cubano antes de tomar alguna decisión sobre la política de Estados Unidos hacia la isla. Es importante decir que el presidente Biden es el presidente de Estados Unidos y no el de Cuba. Le pedimos que venga aquí. En caso de que no se produzca esta reunión con el presidente, Ramón Saúl Sánchez maneja otras alternativas para de alguna manera presionar para que se dé el encuentro. Yo estoy dispuesto a comenzar una huelga de hambre respetuosa hacia él, no contra él. Yo no hago huelga contra nadie. Es en favor de algo para que el presidente nos escuche. A una semana del inicio de las manifestaciones contra el régimen castrista dentro y fuera de la isla, el movimiento democracia realizó una manifestación a las afueras del consulado de México aquí en Miami en rechazo a las palabras del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, que ha desestimado las manifestaciones y en vez de condenar las torturas del régimen castrista contra los manifestantes, ha cuestionado la difusión de imágenes de las protestas. Todo esto que acaba de pasar con relación a Cuba, todo este despliegue de información bien inducido. Una declaración que califican como inaceptable. Así que respetuosamente le pedimos al presidente López Obrador que cambie ese mensaje y se ponga de parte del pueblo de Cuba. Que esos que están manifestando ahí son iguales que los mexicanos que salen a la calle a protestar contra las políticas que él tiene. Los asistentes a la manifestación aprovecharon para hacerle un llamado a los líderes mundiales para que en su conjunto levanten su voz y respalden a los cubanos que protestan y son reprimidos. Los gobiernos del mundo libre deberían apoyar al pueblo cubano que está en estos momentos en la calle. Mientras más gobiernos se pongan de nuestro lado, aíslan más a la dictadura. Estamos aquí utilizando los medios de ustedes para apoyar a la oposición dentro de Cuba. Apoyar a esos desaparecidos que no se encuentran desaparecidos, que ya llega a ser cientos de ellos. Le pedimos a la comunidad que haga un trabajo muy grande para tratar de que esto se resuelva y se liberen a todos esos hombres y mujeres dentro de Cuba. No se descarta que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no cambia su postura, otras manifestaciones se den acá en el Consulado de México en el sur de la Florida. Para América Noticias, les informo Morian Brito.